La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús entró en el templo y mientras se enseñaba Se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió Yo también quiero hacerles una pregunta Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento Si respondemos del cielo, él nos dirá Entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud Porque todos consideran a Juan un profeta Por eso respondieron a Jesús No sabemos Él por su parte les respondió Entonces yo tampoco les diré ¿Con qué autoridad hago esto? Muchas veces en el Evangelio El tema de la autoridad que realiza Jesús Y su procedencia Es motivo de interesperación para todos en Israel De un modo especial para aquellos que ostentan la autoridad religiosa Como es el caso, política, social Los poderosos de siempre se sienten cuestionados Ante la manera de ser de Jesús Y se preguntan ¿Con qué autoridad realiza todo? ¿De dónde le ha venido esa autoridad? Una vez más, en este encuentro Con los sacerdotes y escribas Surge esta polémica Que también quiere Jesús Que se atrevan a testificar En nombre de qué autoridad ellos actúan Y si son capaces de responder Respecto de la procedencia De la que realizaba Juan el Bautista Veamos que también nosotros Como el precursor de Jesús Cuya figura nos alienta en este aviento Y ante todo, como el propio Cristo Podamos desempeñar una autoridad Que no viene de los hombres Sino que viene de lo alto Y la manera de hacerlo Sea siguiendo los pasos del Maestro Que no vino para ser servido Sino para servir Ni mucho menos para servirse de la autoridad Como espacio de poder y de dominación A este Dios Que ejerce un mandato divino Que lo expresa con claridad y sencillez A él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo